Hola, ¿qué tal amigos? Les saludos a mi amiga Wendy Guevara de las... Perdidos, perdidos Chicos amiga Kimberly es la más preciosa Y nos encontramos en Vive Plastic y todos los trucos Hermanos, vamos a dar un rol bien padre Y todos los trucos de verdad se la van a pasar genial Les vamos a enseñar todas las instalaciones de Adelay por venganza Claro, bye ¡Vámonos! Hay una de ustedes ¿Qué? Que me dijeron que se quiera operar Pues yo quiero operar, Julio Pues yo no voy a operar, ¿o no? Si vieras todo lo que me hicieran, lo feo que tengo aquí Sí Yo entre julio la lipo y pechos Y toda la feminización Bueno, ahorita las vamos a revisar No sé si les van a dar un bikini, una bata, etcétera No, no de a su lado No, no chingue Bueno, entonces ahorita ¿qué vamos a hacer? ¿Qué show? Ahorita van a esperar al Dr. Omar Que esté todo listo Y ya en cuanto digan ¿Listos? Pues ya hacemos el plan Que ahorita se los van a platicar O ya se los platicaron Ajá Vamos a crear la mejor versión de ustedes Vamos a formar el cuerpo de sus sueños ¿Ok? ¿Están listas para eso? Claro que sí, por supuesto ¿Listas para la magia? Sí Muy bien, adelante, vamos Vengan chicas Los voy a llevar a un lugar Donde les vamos a revisar el cuerpo de sus sueños Ay, Jesús María José Tengo una cirugía de busto ¿De el busto? De el busto Pero la tengo hasta acá abajo Y la tengo muy gruesa ¿Qué volumen te pusieron? Pues me dijo que son 350 ¿No tenías nada de busto? ¿Tomaste hormonas? No, nada ¿Estabas plana? Súper plana como una tabla ¿Dos cirugías o una? Nada más una ¿Ok? ¿Debajo del músculo o debajo de la glándula? Debajo del músculo Es que el plato de los 700 Este mide así ¿O separas de aquí del medio? Sí, sí, sí Del medio Del medio Está acá Una como por acá y por acá Te acuestas y como si trajeras dos bebés Sí, pero nada más que con el brasiercito Pues se me juntan Pero la cicatriz está muy fea Tengo una cicatriz aquí Y esta acá arriba Bueno ¿Les parece si la revisamos? Sí, sí A ver ¿Quién es la más tremenda? Wendy Ay, mía Ok Esta separación tiene que tener Vamos a medializar ahí Pero ¿Usted me puede decir Si me caben en frente Que ven siendo 800 gramos? Ella quiere O sea, las bolitas O las de 800 Claro Claro que sí Vamos a revisar Si eres candidata Vamos a determinar ¿Qué volumen podemos ofrecerte? Ah, ella es lo que quiere Vamos a tomar unas medidas Levanta la cara Listo Lo que hay que hacer contigo Es solamente sacar los implantes Hacer Una línea de sutura aquí Para medializarlos Llevarlos al centro No pueden estar así Muy laterales Están muy divergentes Las presiones están Viendo a los lados Entonces el plan quirúrgico es Muy sencillo Llevarlos al centro ¿Ok? Y del abdomen Lo que quiero Del abdomen Vamos a hacer Una lipo Para darle simetría A tu cintura ¿Ok? Y toda la grasa que saquemos Se la vamos a colocar En los glúteos Y en las caderas Para que luzcas un bikini Perfecto El siguiente verano Ay, mi padre Ay, no, doctora Mira Ya pónganme la niña ¿Pueden enseñar la espalda? ¿Pueden enseñar la espalda? ¿Pueden enseñar la espalda? Vamos a decorar Estos rollos Ponte gradito Así mira Así como enseñando los rollos aquí Todo esto lo trabajaremos Con la hipostrucción Micro aire Y J plasma Haremos un diseño de cintura Y colocaremos grasa En los glúteos ¿Ok? ¿Tenemos una bata? Una luxación contigo Para crear una mayor cintura ¿Va? Ok, perfecto ¿Se le van a dar Así curvita, verdad? Una curva Y el hormigo no se puede ir Ahorita lo valoramos Ahorita lo valoramos Bueno, ya tenemos El plan quirúrgico Aquí con estas Amigazas de nosotros Que el día de hoy Ya se van a hacer Nuestras comadres Este, ya tenemos El plan quirúrgico Solamente nos resta Ponerle fecha Y preguntarle a ellas ¿Qué esperan De este Plan quirúrgico? Pues yo la verdad Es que pongo Mi confianza en ustedes De verdad Porque Ay sí De verdad que las moviste ¿Sabes qué? Cuando me voy a acostar O me 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 aplasto Me acuestas de lado Me aplasto con la mano Y es súper incómodo Es súper incómodo A veces estoy acostado Y hago esto Y me aplasto Es súper incómodo Vamos a corregir todo eso Y también vamos a corregir Tu cicatriz Como ya te habíamos comentado Vamos a Tratar esta cicatriz Que tienes previa Para darle Un mejor Este Resultado Y que se vea más estético Que sea imperceptible Que nadie sepa Que tienes Una cirugía Se le va a borrar Se la vamos a mejorar No se puede borrar Pero se va a mejorar bastante ¿Ok? ¿Estás contenta? Sí, de verdad Muy bien Sí, es medio triste Pues ya acuérdate No, estás loca Muy bien Vamos a esperar Porque vamos a revisar A su compañera Nuestra nueva comadre Ella es Kimberly 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 Y tiene un cuerpo deseable Vamos a viendo A la famosa Kimberly Kimberly Ella quiere transformar Su cuerpo Ella está decidida A lucir El escote Perfecto Un clivash Muy elegante Un clivash Significa un escote Sí Ok Vamos a colocarle Unos implantes De la mejor marca No la podemos decir aquí Pero la mejor marca Con chip Por supuesto Para darle Ese escote Que ya puede lucir Un bikini Imagínate un bikini Un top Una blusa Un vestido Si así sí los uso O la verdad Yo quiero No sé Yo quiero mi cuerpo Perfecto Muy bien No sé que usted Me lo puede hacer Vamos a colocar Unos implantes El volumen más grande Que podamos colocar ahí Y además Le haremos una liposucción Con J plasma El J plasma Nos sirve para pegar La piel A tu cintura Darle más definición A cada detalle De tu nueva silueta Vamos a ver Vamos a ver ¿Me puedes mostrar Un poquito de esta parte? Chicas Bueno Estamos a punto ya De despedirnos Muchísimas gracias De aquí Con nuestras amigas Kimberly y Wendy Super famosas Yo me siento soñado Aquí al lado de ellas Nuestras nuevas Gracias doctor Ellas son nuestras Nuevas comadres Comadres están aquí Ellas confiaron En Vive Plastic Son unas personas Serias Que ellas ya pasaron Por las manos De un cirujano Pero ellas desean El día de hoy Recuperar su autoestima Arreglar unos detalles Yo las veo súper guapas Pero tienen unos detalles Que hay que arreglar Ya los tenemos en mente Vamos a planear El día de su cirugía Y vamos a darle con todo ¿Ok? Perfecto La gente quiere escuchar Eso de Andamos perdidos ¿Cómo es? Andamos perdidos Perdidos Pero como A ver Pero que salga bien Estamos perdidas Perdidos Perdidos Muy bien Muy bien chicas Bueno Para finalizar ¿Qué le pueden decir A toda la gente? ¿Cuántos estamos en vivo? 1800 Wow 1800 Acáñez Que si ustedes Traten en un cuerpo perfecto No lo piensen más Venga aquí a la clínica Vive Plástico Y todos los trucos Yo Kimberly Se la recomiendo Cuando vas a un lugar Se siente la vibra Se siente lo positivo Y de verdad que aquí Sentimos eso nosotras Y por eso nosotras Decidimos venir aquí De atrever por venganza Algo muy importante es Que vinieron por su propia voluntad Aquí las tenemos Yo ni sabía Que íbamos a estar aquí De repente me dijeron Que era una de ¿Quién es la fan mía? O no existe ninguna fan Todas somos fan tuyas Es que a mí me dijeron Entonces Les agradezco mucho Que estén aquí con nosotros Yo estoy para ayudarles Así como todos los cirujanos Plásticos que trabajan aquí Somos una casa Que trabajamos con ética Con responsabilidad Y mucho profesionalismo Estamos siempre trabajando De la mano de Dios Para brindar seguridad Y buenos resultados Nos vamos a despedir Decimos Muchísimas gracias Nos vemos Cuídense mucho Bendiciones A ver Una vueltecita Una vueltecita Wendy Porque después Va a quedar bien Nos vemos pronto Cuídense mucho Bye bye Chao